¡Buenas tardes niños! El día de hoy les voy a hablar acerca de los dinosaurios y de unos datos importantes. Los dinosaurios, espero que les guste. Velociraptor El nombre de Velociraptor significa ladrón veloz. El Velociraptor era como del tamaño de un pavo. Era un dinosaurio parecido a las aves. Se cree que pudo haber tenido plumas, pero no podía volar ni planero. Tenía garras en forma de os. Era carnívoro. Dato divertido. El Velociraptor tuvo un papel estelar en las películas de Parque Jurásico. Triceraptos El nombre Triceraptos proviene del griego tri, que significa tres. Y ceraptos significa cara con cuernos. El Triceraptos tenía tres cuernos en la cara. Tenía una gola alrededor de la cabeza. Usaba sus cuernos para protegerse del Tiranosaurus rex. El Triceraptos era un dinosaurio herbívoro. Dato divertido. Un Triceraptos aparece en una serie de dibujos animados como Slag. Un dinobot que podía transformarse en Triceraptos. El nombre Brachiosaurus proviene de las palabras griegas para brazo y lagarto. El Brachiosaurus vivió en lo que hoy es América del Norte. El Brachiosaurus era un dinosaurio enorme que comía entre 200 y 400 kilos de plantas todos los días. Caminaba en cuatro patas y su cola no era muy larga. Un dato divertido es que un asteroide se le puso el nombre de este dinosaurio. Estegosaurus. El nombre Estegosaurus proviene de las palabras griegas Estegos que significa techo y Sauros que significa lagarto. El Estegosaurus era un dinosaurio grande. Tenía unos huesos especiales que crecían hasta convertirse en placas y espinas a lo largo de su lomo y cola. El Estegosaurus era herbívoro. Dato divertido. El Estegosaurus tenía el cerebro del tamaño de una pelota de ping-pong. Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex proviene de las palabras griegas que significan lagarto tirano. El nombre Tyrannosaurus rex se abrevia a veces como T-Rex. El Tyrannosaurus rex vivió en un área de lo que hoy es América del Norte. Era un dinosaurio que caminaba en dos patas, equilibraba su enorme cabeza con una cola larga y pesada. El diente de dinosaurio más largo que se ha encontrado pertenece a un T-Rex. Dato divertido. El Tyrannosaurus rex fue uno de los tres dinosaurios en los que se inspiró la creación de Godzilla. Dato divertido. Dato divertido. Dato divertido.